Diego Ordóñez, Secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado. Bienvenido a Punto de Orden, señor Ordóñez. ¿A qué conclusiones ha llegado el gobierno tras analizar los audios divulgados por el medio digital Aposta? Buenos días, Juan Javier. Un saludo a todos quienes escuchan. Bueno, las conclusiones las hizo saber el presidente de la República, ¿no? No hay necesidad de hacer un análisis pericial para reconocer que la voz es de señor Luque. No hay necesidad de mayor empuje, digamos, para que el gobierno asuma que el señor Luque está o estuvo o intentó estar involucrado en actos de corrupción, de enriquecimiento ilícito, y pues a tomar algunas medidas que ayuden o coadyuven para que estos procesos que se llevan a cabo de contratación en el sector eléctrico estén bajo análisis, entregada información a la Comisión de Fiscalización. Está en curso una investigación, una investigación previa abierta por la fiscal. Se han hecho allanamientos a nueve personas, ¿no? Nueve personas que son ese grupo de individuos ligados a estas mafias que están pulgando, ¿no? Alrededor de las empresas del Estado y que evidentemente de todo lo que tenemos como evidencia hasta ahora no lograron, no lograron penetrar en la estructura del gobierno ni han logrado obtener beneficios inmorales como parece ser en el pasado si lo lograron. Señor Ordoño, buenos días. Los saluda Paoli Casa. El presidente denunció en la cadena a tres ecuatorianos que están atrás del financiamiento de la aposta. ¿Hay pruebas de ello? Mire, esto tendrá que establecerse igualmente, ¿no? El hecho concreto es que usted tiene ahí nombres vinculados a personas que fueron afectadas por decisiones del gobierno, tal cual aquella de cerrar Seguro Sucre, aquella de prohibir que se hagan contratos de reaseguros con empresas que no tienen las calificaciones como sucedió en el pasado. Esto fue lo que se hizo en Seguro Sucre. En Seguro Sucre se contrató reaseguros en el exterior con compañías de papel, con compañías de papel. Por eso es que Seguro Sucre tiene un hueco financiero de alrededor de 280 millones de dólares que no puede pagar porque no tenía empresas reaseguradoras sólidas en el exterior. Estos negociados de Seguro Sucre, además que también servía esta entidad para auspiciar algunos programas de portales digitales, bueno, fue cortado. Luego es evidente que en todo eso tenía participación el señor Cuesta, Santiago Cuesta, que estaba detrás de todo aquello que parecería oscuro dentro del gobierno del presidente Moreno. Y claro, también el señor Serrano, pues que fue expuesto por el fraude cometido en Hispol, ¿no? Y claro, también está fuera del país, ¿no? Está fuera del país y, claro, lanzan, pretenden azar piedritas, ¿no? Desde su evidente complicidad con actos como aquellos que significaron un perjuicio a la Policía Nacional en el sistema de seguridad social. Diego, buenos días. Alfonso Ojar, los saluda. Vemos que prácticamente se ha generado una confrontación entre el gobierno y un portal digital de un grupo periodístico, concretamente la posta. Al final de cuentas, la posta presenta unos audios y unas denuncias. El gobierno termina reconociendo que es la voz de Luque, incluso usted acaba de decir en este momento que, en efecto, que ni siquiera se necesita peritaje, que es la voz de Hernán Luque. Por ende, hasta cierto punto, esa prueba, de alguna u otra forma, es reconocida por el gobierno. Pero, en cambio, el día domingo, el señor presidente de la República generó unas acusaciones ahí de financiistas de la posta o de gente vinculada a este portal. Pero no hay pruebas contundentes, porque incluso han sido desmentidas por los propios aludidos. Entonces, lo que yo veo como observador, Diego, y esto es importante analizar, es que el presidente de la República se expone en primera plana, en primera línea de fuego, a un tema que bien lo podrían manejar otros funcionarios del Estado, ministros, legisladores, que sean los que, por último, hagan este tipo de acusaciones para que entren en el sometimiento de que si tiene o no tiene pruebas para hacerlo. La palabra del presidente es una palabra suprema. Por tanto, cuando el presidente acusa a algo o a alguien, y ese alguien dice, pruébeme, y no hay manera de comprobarlo, obviamente porque el presidente termina quedando en un mal predicamento. ¿Cómo hacer para que la estantería de gobierno actúe y no solamente el presidente, y no dejarlo expuesto solamente el presidente en la primera línea de fuego, Diego? Es una cuestión de estilos, Alfonso. Es el estilo del presidente. El presidente asume siempre con frontalidad estos temas. Él prefiere decir las cosas por nombre y apellido. Y creo que, bueno, es una cuestión de estilo, una cuestión en la que hay que respetar esa modalidad, esa gestión. Lo de fondo no es, sin embargo, eso. Lo de fondo es si es que los hechos, los hechos, los que acompañan a lo que el presidente dice, nos llevan a esas conclusiones. Porque muchas veces, Alfonso, nos podemos estar perdiendo en la búsqueda de una completa evidencia, pero usted sabe que las formas de financiamiento se pueden cubrir. Y esa trazabilidad a veces queda oculta por una serie de velos que se van colocando. No es por ahí lo que deberíamos plantearnos, la idea de que aquello que el presidente dijo deba ser probado casi, casi con la formalidad judicial. Sino, bueno, veamos, acompañemos los hechos, acompañemos las evidencias. ¿Y qué es lo importante de esto? Fíjese, estamos en un proceso electoral en donde uno de los propuestos fundamentales del gobierno en este proceso, perdón, es el que esa consulta ciudadana sea aprobada. Hay una primera pregunta que no solo preocupa a los narcotraficantes o a aquellos que cometen delitos vinculados a esta actividad ilícita y que puedan ser llamados o requeridos por un gobierno extranjero para ser juzgados en ese país. Hay personas que están ligadas a otros negocios que tienen abiertas investigaciones como de lavado de activos en los Estados Unidos y que en un momento determinado pueden también ser pedidos en extradición. Casos como el de Petroecuador, recientemente el involucramiento del señor Nielsen Arias, negocios millonarios durante el correísmo en donde no hay correísta que se responsabilice ni pida perdón. El caso de Caso Las Torres, que también surgió de una investigación de lavado de activos en los Estados Unidos y provocó juicios e indagaciones previas aquí en el Ecuador. Entonces, hay que atar los cabos nada más, estimado Alfonso. Hay que atar los cabos, ¿no? Y aquí hay cuestiones que, desde el punto de vista de lo procesal, sí podrían reclamarse la formalidad que usted está mencionando. Pero también hay que reconocer, ¿no?, que hay escenarios, hay circunstancias, hay hechos que son analizados y que son observados desde la lógica de a quiénes beneficia, a quiénes perjudica. Porque en la secuencia de hechos, ¿no?, en la secuencia de hechos, fíjese usted, que una cosa es el audio, el audio, que el gobierno no entra a discutir quién lo puso en escena. Sino que hay este audio y lo íntegro, lo decente, es reconocer que hay un individuo, un tipo, ¿no?, que traicionó la confianza del presidente de la República pretendiendo hacerse plata ilícitamente. Pero, pero, si usted ve lo precedente, y no solamente en este caso al que le bautizaron de gran padrino, sino antes, ¿no?, esa obstinación, ¿no?, esa obcecación de lanzar acusaciones infundadas, de lanzar rumores contra el gobierno de supuestos actos de corrupción. Hablaron de la aduana. Nunca lograron demostrar nada. Hablaron de venta de puestos en el Ministerio de Agricultura. Total y absolutamente falso. Fraguaron una información diciendo que yo había tomado contacto con el abogado de un narcotraficante. A pesar de mi requerimiento de rectificación, nunca se hizo. Ahora, vuelve, implican o quieren implicar al canciller de la República. Quien han tenido que, imagínense lo que es para gente honrada, como somos nosotros, para gente íntegra, como somos nosotros, tener que enviar aclaraciones para que tengan la bondad de no ensuciar o intentar ensuciar nuestros nombres. Esto, muchísimos periodistas de altísimo nivel, a quienes respeto porque yo antes también estuve vinculado de alguna forma al periodismo de opinión, han dicho pues que no es un propio adecuado ni cubre los códigos deontológicos de una investigación periodística. Entonces, vea el escenario, veamos las circunstancias, saquemos conclusiones y el presidente ha dado un paso adelante mostrando posibles motivaciones que están detrás de este interés de dañar, dañar injustificadamente, con cierto morbo y crueldad, el prestigio y la imagen del gobierno y del presidente. Diego, en ese sentido, creo que el gobierno dio un buen paso en el momento en que salieron estas denuncias a permitir la apertura de la investigación, incluso a reconocer que el audio es real o por lo menos la voz de quien sale en ese audio corresponde a la persona. Es decir, no hubo ninguna posición de encubrimiento. Siempre he hecho énfasis que hace 10 años o un poco menos tiempo generalmente se protegía a los funcionarios denunciados y por el contrario se disparaban dardos contra los denunciantes. Esa es una buena política, pero en cambio no es una buena política dejar que todo el mundo actúe con absoluta libertad sin supervisión. Por ejemplo, incluso concentrar tantos poderes en una sola persona. Esa institución ENCO, me parece que es el nombre, debería desaparecer o ser modificada. No puede una sola persona ser presidente nato de todos los directorios. Esa debería ser una función inherente al presidente de la República que solamente la cumple el presidente de la República y si no la puede cumplir el presidente de la República no puede tener un delegado que tenga ese mismo poder. Ese es un poder exclusivo para el presidente de la República. Pero por otro lado, y nosotros venimos insistiendo en la necesidad de volver a tener lo que en tiempo pretérito se conocía como la Inspectoría General de la Nación. Es decir, un organismo adscrito a la Secretaría de la Administración que esté en territorio vigilando, que esté observando, que esté supervisando, que esté denunciando a las altas esferas cualquier anomalía que se pueda detectar. Es la única manera verdaderamente de evitar este tipo de cosas porque si no el gobierno va a tener que confiar en que nadie lo traicione. Y claro, cuando alguien traiciona, finalmente el que termina ennodándose es el gobierno, Diego. Voy a empezar por esto último, Alfonso. En dos años de gobierno es el primer problema que se tiene de esta naturaleza con una persona, con una persona, en un audio en donde dice que quiere plata ilícitamente. No tenemos hasta ahora ninguna evidencia de un contrato, de un sobreprecio, de una adjudicación mal hecha. Ninguna. Entonces quedémonos exclusivamente en que tenemos un caso, un caso de un individuo que intentó o quiso robar para ponerlo en frases más cotidianas. Lo primero. Lo segundo, no es que se concentró el poder en una sola persona. Cada empresa estatal tiene un directorio de tres personas. De tres. No de uno. El presidente no toma las decisiones. El presidente es presidente del directorio. Hay un gerente de cada empresa. Hay una estructura operativa de cada empresa. Hay un directorio de tres. En donde está el secretario de planificación en unos casos. En un caso eventualmente está el ministro de obras públicas. Aparte del presidente del presidente que preside estos directorios. ¿Por qué esta figura? Esta figura porque entiendo que lo que se pretendía cuando se la creó en el gobierno o se la modificó en el gobierno de Moreno era tener consolidado en una sola empresa estatal un holding como un holding que controle toda la estructura societaria o digamos de empresas públicas. No societaria porque no son sociedades anónimas sino empresas públicas. pero Alfonso como dicen como se dice comúnmente caras vemos corazones no sabemos ¿no? Siempre hay por ahí alguien que puede contaminarse y ha pasado una persona pero no más pero no más entonces y me alegra que usted recuerde ¿no? una práctica del pasado que era que contrató de evidencia los sábados se organizaban fiestas o reuniones de exculpación a delincuentes y se daban órdenes a los fiscales para que no persigan o a los jueces para que no sancionen a esos delincuentes contrario y en contraste y esto es muy importante porque a veces nos olvidamos del pasado con mucha rapidez ¿no? no deberíamos porque no es hace mucho tiempo pero en este gobierno el presidente Lazo tan pronto tuvo una evidencia no un rumor ¿no? no una inculpación sin sin fundamento una evidencia se actuó se actuó ya veíamos en otro momento pues haciendo homenajes ¿no? llevándole a hoteles y y y exaltando y ensalzando la figura del delincuente bueno esto no ha sucedido ¿no? y bueno hay hay sistemas de control para hay la contraloría está para eso ¿no? a veces eh otra entidad como como una inspectoría lo que puede hacer es eh hacer perder la credibilidad y la imparcialidad en las investigaciones está la contraloría está la fiscalía ¿bajo qué presunción? no no digamos presunción ¿bajo qué evidencia? que este gobierno igual ha respetado la independencia de cada una de ellas ¿no? usted no le tiene al contralor haciendo informes ad hoc o a o a la medida o a la carta para para eh legalizar o legitimar atracos ¿no? hay un contralor que está haciendo su trabajo y obviamente hay una fiscal que hace lo suyo ¿no? y y y esperamos que igual con toda libertad y e independencia pues siga haciendo lo que tiene que hacer señor Ordoña tengo una inquietud una última inquietud de mi parte primero un comentario yo creo que el timing de estas supuestas denuncias de corrupción eh el nombrar el caso del encuentro a este caso que lo tiene ya la fiscalía eh la hipótesis el informe de Luis Beresoto que estuvo mudo durante más de un año y justo ahora eh parece todo aparece todo apresurado para hacer parecería que quieren hacer fracasar la consulta del gobierno mi pregunta final después de este comentario ¿cuál es el alcance del informe de Beresoto? ¿qué intentó decir con su informe las siete hipótesis? Jorge Javier como usted lo acaba de decir en este momento las siete hipótesis yo leí el informe dicho de paso no es un informe es un documento sin firma de responsabilidad que debería tener una firma de responsabilidad y luego de eso conversé con el consejero Beresoto con el secretario Beresoto y yo le dije a él que si lo que estaba ahí era el resultado de una investigación me refiero a una investigación de los hechos de los documentos para llegar a conclusiones y me dijo que no que lo que había ahí digamos es más un documento académico de algunas presunciones de algunas especulaciones de algunas conjeturas de qué probablemente podría suceder en abstracto en abstracto en las empresas en las empresas públicas lo cual pues no necesito mayor ejercicio para llegar a la conclusión de que sí de que hay posibilidades de que hayan actos de corrupción en todas ellas hay posibilidades pero ninguna de esas ninguna línea del informe de Luis Beresoto contiene una sola conclusión sobre algún hecho o evidencia no hay ninguna y esto pues me parecía a mí que era inadecuado inapropiado no porque una oficina de del gobierno sobre todo frente a opinión pública no puede pues sacar un documento con una serie de especulaciones o podrían ser sino con evidencias que le sirvan además al gobierno para poder actuar o que le debieron haber servido a él para poder actuar lamentablemente eso no sucedió y ha obligado pues a que hagamos estas declaraciones respecto del contenido de ese documento que insisto no tiene firma de responsabilidad y que no sirve sino para ratificar qué puede haber podría ser en determinadas circunstancias puede pasar pero en ningún caso una certeza una evidencia una responsabilidad de nadie y esto por eso fue que al final el presidente le dijo a Luis Vélez Soto pues que y él mismo se dio cuenta Luis me dijo yo ya no puedo estar aquí le dije yo también creo lo mismo porque porque ya no no parece pues que la gestión haya apuntado exactamente en responder a aquello que era en primer momento una necesidad del gobierno y segundo frente a la opinión pública pues una respuesta de una entidad que en teoría pues ya debía haber hecho alguna especificación de alguna conducta algún comportamiento que pueda ser imputado como de corrupción señor Ordóñez con esta pregunta terminamos usted hace un rato hizo mención incluso de sus actividades como periodista yo quería preguntarle cuál es la diferencia entre lo que hace la posta o lo que está haciendo y lo que hacen otros medios digitales como cuatro pelagatos me refiero a la investigación a la denuncia de corrupción etcétera ¿dónde está la línea de la libertad de expresión? el presidente ha dado una batalla por la libertad de expresión no ahora antes de ser presidente y obviamente ahora en el gobierno cuando envió un proyecto de reformas que pasó en la asamblea luego una batalla interna para eliminar la mayor cantidad de normas que perjudicaban al periodismo a la libertad de comunicación y sobre todo a la de investigación a la de investigación que es fundamental una prensa que no investiga una prensa que no indaga que no cuestiona que no escruta al poder bueno no está ejerciendo digamos lo que esperan los ciudadanos de esa actividad que tiene que alimentar a la opinión pública con otro tipo de información de aquella que sale o puede provenir de fuentes oficiales es fundamental yo creo que hay en eso pues un activo digamos o por lo menos hay que reconocerle muchísimo al mérito al presidente Lazo de haber hecho eso en favor de la libertad de expresión desde que el cuestionamiento respecto a que se está tratando de impedir que esta libertad se pueda ejercer voy a insistir disculpen la reiteración con total libertad es una mentira es una falsedad y yo he escuchado eso de algunos que se han sentido aludidos con estas estas imprecaciones que ha hecho el presidente diciendo pues que no se está respetando la libertad de opinión ahora bien yo no soy periodista yo soy yo era articulista escribí para varios medios aquí en Quito en el diario hoy hasta que lo cerraron luego en el diario del comercio y también para Cuatro Pelagatos yo soy articulista fundador de Cuatro Pelagatos y pero fui entendiendo he ido aprendiendo en ese en ese medio cuáles son los códigos deontológicos las normas éticas porque cuando uno tiene una tarea tan importante como la de investigar hay cierta hay cierta rigurosidad pero cuando usted dice no usted no me refiero a se dice hago la aclaración perdón que luego de seis meses de investigación lo que se ha logrado es un audio y y el resto es una es un cuadrito con una serie de cromos y unas flechitas pues ahí no hay cumplimiento de esos códigos y lo digo porque he tenido proximidad a muchísimos medios respetados de muchos periodistas que han hecho una tarea muy importante de investigación recuerdo por ejemplo Juan Carlos Calderón Cristian Zurita en el libro del gran hermano por poner un ejemplo y otros periodistas que han escrito Arturo Torres y María Belén Arroyo en libros sobre narcotráfico en fin documentos que sirven con sustento con fundamento con documentos para que la opinión pública tenga una opinión sobre los niveles de corrupción o honradez con las que se manejan los fondos públicos y eventualmente incluso han servido para fundamentar acciones judiciales contra los implicados Bueno ocho y cincuenta y dos muchísimas gracias por su presencia en estos micrófonos es Diego Ordoñez Secretario Nacional de Seguridad Pública y de Estado gracias buen día